Piero Incapié y el Bayern Leverkusen, campeones de la Bundesliga, goleó 5 a 0 al Werder Bremen y acabó con la hegemonía del Bayern Múnich. Fue el partido número 43 sin perder esta temporada para el Bayern Leverkusen, que presenta unas cifras espectaculares de 38 triunfos y 5 empates. El Bayern Leverkusen, con el defensa ecuatoriano Piero Incapié, logró matemáticamente su primer título de campeón de la Liga Alemana de fútbol este domingo en la vigésimo novena jornada, terminando de la mano de su entrenador español Xavi Alonso con la hegemonía del Bayern Múnich, ganador de las once anteriores ediciones. El Bayern Leverkusen dependía de sí mismo para ser campeón este domingo, ante su público, y no dejó escapar esta primera, Matchball, desatando la fiesta en su estadio, donde los hinchas invadieron el terreno de juego incluso en los últimos instantes del partido, antes de que el partido finalizara, desatando escenas de caos por los problemas de los empleados del estadio para contener la alegría y que el choque pudiera terminar. Los tantos de Foy en Wurz en los minutos 83 y 90 provocaron sendas invasiones masivas del terreno de juego. Los últimos momentos del partido se jugaron además en medio de una neblina roja por el humo de las bengalas que encendieron en uno de los fondos los ultras de Leverkusen. Antes, Wurz había marcado otro tanto, 68, en este partido, en el que los primeros goles del Bayer Leverkusen fueron conseguidos por el nigeriano Víctor Boniface, 25 de penal, y por el suizo Granit Xhaka, 60. La cosecha del Berschev, 11 de la fábrica, apodo de un equipo fundado por la empresa química y farmacéutica Bayer en 1904, puede continuar en las próximas semanas.